suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés que tal estamos si pensáis que habéis visto todos los lloros del chiringuito de la caverna con el balón de oro 2024 y los ridículos ataques a france fútbol y a rodri por ganarlo pues estáis muy equivocados vais a alucinar vamos a por ello es no permitir que te pasen por claro como que pasar por encima el balón de oro el balón de oro ya no es de france fútbol no claro es del enemigo número uno de la uefa esto es o conmigo o contra mí o contra mí que no puede ser del creador de la superliga es la uefa lo que es superliga de verdad vamos a ir hablando de la superliga oye pues escúchame el año que viene hacéis el super balón de oro y organizáis el super balón de oro la superliga contra la uefa si no entendemos eso el no balón de oro de vinicius de la uefa de la uefa soria el no balón de oro en la superliga que me parece muy fuerte estamos en que me parece muy fuerte muy fuerte que el balón de oro sea la superliga es una es muy fuerte que hay una guerra real madrid te acabas de enterar ahora que no le interesa que no creo te pregunto no creo en la historia que han montado nosotros no creo en eso te acabas de enterar ahora que no me creo pero de verdad no te acabas de enterar de la guerra de la madrid uefa te pregunto simplemente eso o sabes que existe hace tiempo la que vosotros queréis ver pero eso se traduce en que alfredo relaño por ejemplo ha tenido que votar influenciado por la UEFA en un sentido bueno yo creo que por eso los 100 que han votado han votado independientemente cuando le han dado un premio al mejor club del mundo en la temporada pasada y le han dado el premio al mejor entrenador pues el Madrid como institución tiene que ir al Real Madrid oye que vinicius igual el año que viene no está en el Madrid el Madrid está por encima de vinicius y de cualquier otro jugador te digo lo que pasa cuatro primeros clasificados tres del Real Madrid no lo has visto no si claro Vinicius Bellingham y Carvajal muy bien y esta gran temporada el Madrid y esta y rodrigo que por su gracia con la champion ahí ya no puedo conseguir el mismo que los demás que ocurre que todo el mundo sabe que el balón de oro era del Madrid y ya siquiera que el mundo sabe que el balón de oro es el enemigo del Madrid no exactamente la UEFA es la enemiga del Madrid y la UEFA organiza también el balón de oro digo explicar aquí el no no el balón de oro además es un elemento que no sé es un balón de oro no es el enemigo de nadie el balón de oro es una cosa que inerte ahí que se reparte no no a ver digo yo que la UEFA es la enemiga del Real Madrid que Ceferín es el enemigo del Real Madrid como ha quedado evidenciado a raíz del nacimiento de la Superliga es algo bastante evidente que sabéis todos con declaraciones de Ceferín constantes sobre la Superliga y que han ido en contra del Real Madrid y las sentencias desfavorales a la UEFA con su estructura esa es la realidad y el Madrid entiende casualmente curiosamente cuando estaba todo organizado las votaciones son durante el año además estaba todo previsto hasta 30 de septiembre el Madrid entendía que Vinicius merecía el balón de oro y es el primer año en el que la UEFA se mete en la organización se mete a coorganizar el balón de oro pasa por eso el enemigo del Madrid se mete y Vinicius pierde el balón de oro es la explicación te la quieres o no te la quieres pero la guerra Madrid y UEFA es bastante evidente que decir eso no es como munición de verdad aparte este balón de oro este balón de oro es especial porque el Madrid tenía a muchos jugadores en el sentido de que si no es a Vinny es a Bellingham que ganó la Champions la Liga y llegó a la final de la Supercopa si no es a Bellingham de la Eurocopa es a Carvajal que ganó la Liga la Champions los temas personales es que no era solo Vinicius utilizando los parámetros para votar a Rodrigo uno claro que vota con prejuicios pero yo creo que Madrid no es solo por Vinicius o sea que sí que es por Vinicius pero no solo por Vinicius es porque en este este año no se lo pueden dar a otro jugador que no sea un jugador de Real Madrid claro porque es que cualquiera de los tres que yo he dicho porque Rodri no ha hecho una buena temporada ha hecho una gran temporada no pero es que Rodri ya se lo mereció el año pasado y no se lo dieron le ningunearon le ningunearon como a muchos españoles le ningunearon es la realidad y como no se lo han dado pues se lo han tenido que dar este año y este año es que no cabía es que no cabía pero es que Soria es que es la verdad es que no cabía es que no cabía porque por un lado o por otro tenía que ser un jugador de Real Madrid es la realidad es que esta es la realidad que es la realidad que miren las tres cosas por lo del año pasado por supuesto por supuesto no 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 se lo han dado por lo del año pasado y porque no se lo querían dar este año al Madrid es la realidad esta es la realidad ya está yo sí sí yo lo creo de verdad no creo porque es que no tiene ningún sentido pero Soria no tiene ningún sentido no tiene ningún sentido no tiene ningún sentido pero vamos a ver Guti por favor atienden un segundo piensa un segundo no no estoy pensando has visto seguro que has visto la Copa de América igual que la he visto yo pues dásela a Carvajal vale pues dásela a Bellingham hombre pues dásela a Bellingham es que Bellingham perdido contra España pues dásela a Carvajal ya está si me está dando la razón no 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 son tres de cuatro claro si es que no si es que no tiene sentido no tiene sentido porque no lo ganan en Madrid no tiene sentido me caso no va al Real Madrid yo tengo que hay gente que ha votado yo voy a entender que hay gente como Cristóbal Soria que tuviera la oportunidad de estar entre los 100 y que dice yo es que Vinicius es que me pone esos gestos esa manera de ser no le aguanto yo no le voto por mucho que no le voto no le ha ayudado pero acto seguido ves los otros que hay y te joder es que con los criterios que le voy a dar a Rodri tengo que votar antes a Carvajal claro porque a Gal ha ganado más que Rodri por cierto tú mismo decías hace dos meses Rodri tiene que ganar el balondero Carvajal y ha dicho que ha ganado el fútbol luego tú no sabes lo que dices cuando dices en este programa tú vas a dar lesiones Carvajal tú vas a dar lesiones tú vas a dar lesiones pero igual que es a la de Guamá bendito chivatazo bendito chivatazo gracias a Dios que nos lo chivó alguien porque hombre vosotros sabéis quién es Ernest Stavro Broffitt ¿no? el malo de las películas de James Bond el que acaricia al gato yo estaba viendo a Zeferini decía este es el tío el líder de Spectra ese es lo mismo exactamente igual bendito chivatazo porque lo que me faltaba era ir a la gala aplaudir al presidente que ha cuadruplicado lo que cobraba el vicepresidente de los árbitros vamos 50 tíos allí una expedición del Real Madrid aplaudiendo a la fiesta de del fútbol club Barcelona vamos hombre tomaduras de pelo las justas eh las justas y es un niño Cristóbal que tiene 24 años y cuando llegó aquí tenía 18 cuando llegó aquí tenía 18 y lo que me huele a mí lo que me huele a mí de toda esta historia es que porque lo oigo cosas y veo cosas y veo ya desde que desde que se sabía que Vini era imposible que perdiera el balón de oro ha habido campañita ahí de tal del tema eh del tema del tema sí sí Cristóbal Soria sí ha habido campañita ha habido campañita y al final ha calado y al final ha calado y son dos más dos igual a cuatro entra la UEFA de Blofel el del gato el malo del gato el de James Bond entra la UEFA oiga pues para usted para usted lo que yo espero como madridista es que el Real Madrid no vuelva a participar jamás en ninguna gala de este premio que estaba desacreditado ya sin la sin la o la o la gano yo o me enfado o la gano yo y me enfado y me llevo el balón y esto no ha hecho más que empezar es que no ha hecho más que empezar porque ya en la alfombra roja de la de la propia entrega del balón de oro pero Figo ha dicho lo que ha dicho y Sedorf ha sido todavía más claro todavía más claro porque como es un clamor popular como es un clamor lo que dice José de que era imposible de que no se lo dieran a un futbolista del Real Madrid hombre coño dos más dos igual a cuatro o sea le das al Madrid el premio al mejor equipo del mundo le das a Ancelotti el premio al mejor entrenador del mundo y luego le das al segundo al tercero y al cuarto por detrás de Rodri que no tiene le saco de la ecuación no te lo ocupa fantástico y un magnífico futbolista pero hombre hombre por favor es increíble es increíble que en España haya indignación porque ha ganado un español porque ha ganado un español yo es que estoy alucinando o nos dejan robar en el campo y en los premios o esta gente están en contra de nosotros pero es que se defienden con argumentos ridículos si de verdad la UEFA y France Football están en contra del Madrid ¿por qué cojones Ancelotti ha ganado mejor entrenador y el Madrid ha ganado mejor equipo del año? de verdad estos son para echarles de comer aparte en fin vamos a seguir riendo con estos cavernarios toda esta temporada esto ha sido todo por hoy amigos culés no se olviden suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo ¡Vamos! ¡Vamos!